Lucho Lucho Sigo, sigo, sigo Lucho Lucho Arriba 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 Arme Arma la próxima El rojo ¡El Rojo! 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 ¡Vaní, vaní, van! ¡Almate! ¿Quién salió? ¿Quién salió, 22? ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Arriba! ¡Arriba el bloque! ¡El bloque todos juntos! ¡El Rojo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡En la defensa! ¡Gracias! 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 ¿Juegan por algo, Rodri? No. O sea, en realidad creo que el Mendoza tendría que ganar para pasar segundo. ¿Quién es capitán de la... ¿Quién es capitán de la... ¿El Jerez? ¡El Jerez! ¡El Jerez! ... No, pero fue por... ... 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